... Sebastián, le pega a Misael al mar y ¡oh, qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! América, sus primeros puntos, Ojo Falquez, Falquez pierna, ¡oh, qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ... los dos hombres en barrera del Deportivo Pereira, Henry Plaza, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 Grana y no las ha completado Gutiérrez, Sebastián de media distancia ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Directo, Henry Plaza ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y ese 3 que le pega a ese 3 ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A ver aquí, remata, pierdo derecho, arriba, ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 Pablo Rojas remata, ¡qué golazo! ¡Dame vos! ¡Gol! 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 ¡La vida muchachos! A ver, remate certero, ¡qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Se la aclamó! ¡Gol! ¡Viene Velasco! ¡Gol! Gonzalo de Feliche. Y está Feliche por eso. ¡Y aquí qué golazo! ¡Qué golazo! Elizabeth Carabalí la clavó allá al ángulo. ¡Gol! ¡Le va a pegar el aso! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡El paraguá, el paraguá, el paraguá! ¡Pegó en el palo! ¡Golazo! ¡Qué golazo, parce! ¡Golazo! ¡Gol! Va Juanfer. Va Juanfer. ¡Saca el remate! ¡Fue un gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!